Hola amigos, bueno pues yo soy Dulce y estoy muy contenta de felicitar a Lunario por estos 10 años en los cuales pues me he presentado aquí pues ya bastantes veces como solista de hecho aquí presenté mi primer disco que se llamó Extranjera y después tuve otra presentación aquí también mía y ahora pues vuelvo a ese lugar que la verdad se me hace un lugar súper bonito y vuelvo a presentar mi segundo disco que se llama Sin Fronteras así que ojalá que crezca muchísimo y que sigan cumpliendo muchos años más se me va a ser muy tarde y además